El artista de la lente para el priso, aleluya, ahí están los marvales, y esas palmas, 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 eso armamos Cuando Cristo predicaba, no seguía mucha gente, más muchos que criticaban el lente tan insolente, pero muchos se acercaban a oír lo reverente Sin la palabra de Dios, para muchos es locura, el cambio a mí me cambió, y me hizo nueva criatura con su mano me sacó el bote de la basura Déjame pensar Estoy muy agradecido que me viniera a matar Estando yo tan perdido, me quiso rescatar Eso estoy agradecido Si la palabra de Dios para muchos es locura Me cambió, me cambió y me sobe la criatura Con su mano me saltó en el bote de la basura Me cambié mi pensar Estoy muy agradecido que me viniera a sacar Estando yo tan perdido, me quiso rescatar Eso estoy agradecido Sí, señor Y que suene bonito esa batería, Miguel Amén A la valerra y de reyes, sí, señor de señores Claro que sí Gracias por ver el video